El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que continúa con su actividad a distancia. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal también negó haber renunciado a la Secretaría de Gobernación, como señalaban versiones en redes sociales. Es falso que haya renunciado a la arroba cgob-mx. Me encuentro en aislamiento por estar positivo a hashtag COVID-19. Continúo con mi actividad laboral a distancia. Escribió. Gracias por ver el video.